La represa Gallito Ciego asombra por su inmensidad al lado de la carretera que conduce desde Cajamarca a la ciudad de Chiclayo. La represa es una de las más grandes del Perú, con una capacidad para almacenar 320 millones de metros cúbicos de agua. Se construyó en la década de los ochentas, con el propósito de mejorar e incrementar el área agrícola en los valles de Jequetepeque y Saña. Se hizo realidad este proyecto en el año 1980, comenzó su construcción. El proyecto en sí está diseñado para aprovechar las aguas de todo lo que concurre en el río Jequetepeque, toda la cuenca del río Jequetepeque, que anteriormente no eran reguladas, entonces se concibió el proyecto para la construcción de la presa y las obras conexas de la presa, incluido las bocatomas del sistema de distribución. La presa es operada por el proyecto especial Jequetepeque Saña-PGESA, una entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Como parte de su misión, PGESA también brinda asistencia técnica y transferencia de tecnología para los agricultores de las cuencas involucradas en el proyecto, ubicado cerca de la ciudad de Tembladera, capital de distrito de Yonan. En esta primera etapa que está consolidada, se logró este mejoramiento, el mejoramiento de 36, las 36 mil hectáreas y ampliar las 6 mil 700 hectáreas que están en las áreas de Cerro Prieto, que es esa zona de agricultura de agroexportación. Antes de que existiese la represa, el agricultor estaba sujeto a la disponibilidad de agua que venía de la lluvia, una temporada muy corta. El trabajo en este proyecto se enfoca en administrar adecuadamente el agua de la presa en épocas de estiaje y en garantizar la seguridad de las operaciones durante la ocurrencia de grandes fenómenos naturales, como el niño. Contamos con el personal técnico capacitado, que hemos sabido afrontar esos fenómenos del niño costero, el ciclón Yaku, aquí donde todas las quebradas se activaron. Entonces la actuación acá del proyecto ha sido también por un tema de seguridad, para evitar inundaciones en la parte baja del valle. Aparte del riego, el agua embalsada también se utiliza en la central hidroeléctrica de Gallito Ciego, operada por la empresa Statcraft Perú. Esta central funciona desde 1997 y puede generar 38 megavatios de energía, que van al sistema interconectado del país, con una capacidad suficiente para abastecer con electricidad a más de 100.000 hogares. La represa Gallito Ciego tiene un muro de contención de tierra zodificada, de 105.4 metros de altura. Además de beneficiar a la población de Chiclayo y Cajamarca, el proyecto hidroenergético es uno de los más emblemáticos e importantes a nivel nacional. El impacto es, digamos, que ha influido en el PBI regional y nacional, lógicamente. Sé que en estas áreas nuevas, por ejemplo, se mueve alrededor de una mano de obra de una masa laboral de como 10.000 personas. Este proyecto de ingeniería permitió la gestión eficiente del recurso hídrico, ayudó a desarrollar la agroexportación en Jequetepeque y Saña, e hizo posible contar con una reserva importante de agua y que hoy sostiene una de las más importantes zonas agrícolas del norte peruano. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú